Señora, ¿qué está haciendo? Aquí bordando. ¿Y eso usted se mantiene o para qué lo hace? No, yo tengo quien me mantenga. ¿Y quién la mantiene? Amblo. ¿Amblo es tu viejo o qué? El esposo de todas las de 70 y más. Pero ese dinero es del pueblo. Ah, no es del pueblo. Era de los ratas del Priper, ya no. Ah, 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 ah.